Vamos a dar entonces el inicio oficial, yo tengo un machete porque tenemos invitados hoy Bueno, damos la bienvenida al último encuentro del curso de buenas prácticas en todo lo que tiene con la producción de leche Una actividad que se organiza y hoy está finalizando, entre el INTA y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora Actividad que ha contado con ocho encuentros y que es introductoria de una diplomatura que comenzará el año que viene, en el año 2022 en la facultad Y que obviamente el equipo docente que está dando este curso es parte de ese espacio Como verán hoy están Pedro Serrano, Claudio Glauber y Gonzalo Francia Que bueno, entre los tres estarán trabajando hoy en el último módulo más vinculado a la reflexión y la eficiencia del tambo Como hemos tenido en varios encuentros, vamos a tener una apertura de una invitada Y cuestiones más burocráticas, finalizado el encuentro, vamos también después durante el día a subirlo, vamos a dejar algunas preguntas para validar el visionado Y ya a partir de la semana que viene estaremos emitiendo los certificados de aquellos que hayan completado el curso Así que bueno, un poco ahí daríamos el cierre Como saben se ha creado un grupo de WhatsApp Quienes quieran quedarse y seguir intercambiando información, consultas, el vínculo con los profesionales tanto del INTA como de la universidad Pueden seguir haciéndolo Así que ese grupo quedará como espacio de intercambio virtual Dicho esto, le damos la bienvenida entonces a Marcela Martínez, ella es de INTA Salta Y coordina el proyecto de crecimiento genuino del rodeo Así que Marcela, que bueno, justamente este curso también se inscribe en el proyecto que ella coordina Te damos la bienvenida Y ya estás con gente, te digo, no solamente de la provincia de Buenos Aires Sino de distintos puntos del país Y algunos que han madrugado en Colombia y en Centroamérica Así que te están escuchando Bueno, qué tal, buenos días Yo pensé que era la de más el norte, pero veo que no Que hay gente que está más al norte que yo Así que me alegras Bueno, sí, muchas gracias por la invitación Primero, es como bien decían recién En este lugar, yo estoy en INTA Salta, no sé si conocen Pero la cuenca lechera salteña es una cuenca bastante importante Sobre todo acá en el NOA Y tiene un nivel de tecnología y de desafío Iguales a lo que ustedes pueden estar acostumbrados Así que eso nos permite desde acá Poder generar algún tipo de información Que pueda ser utilizada en otras cuencas del país Y en lo que hace a mi rol dentro de INTA Tengo una coordinación de un proyecto nacional Que es el crecimiento genuino del rodeo Y bien, como decía recién Este curso tiene una patita puesta en el proyecto Porque desde luego que consideramos Que las buenas prácticas son un pilar Es súper importante para el crecimiento genuino del rodeo En el caso nuestro Tocamos temas que están vinculados Desde el nacimiento de la ternera Hasta que esa ternera Vuelve a cerrar el ciclo Aportando otra ternera al sistema Y ahí cada una de las partes Que ustedes fueron viendo Del sistema del tambo Y la aplicación de buenas prácticas Termina siendo un rol clave Y súper necesario para lograr Eso tan ansiado Que son los intervalos parto-parto Los porcentajes de preñés Todos esos indicadores Parten muchas veces De la aplicación de las buenas prácticas Así que este curso Nosotros entendemos que Está dentro del proyecto Porque aporta información súper valiosa Para lograr ese crecimiento genuino En lo personal Yo me dedico al área de bienestar animal Hemos trabajado en lo que es Lo que tiene mucho que ver Con lo que van a ver en el encuentro de hoy Que es la reducción de los costos Y la gestión eficiente del tambo Básicamente en eso Termina redundando el bienestar animal Más allá de todas las cuestiones éticas Que se pueden tener en cuenta La potencial barrera Para la ancelaria que pudiese existir A nivel de tranqueras para adentro Tiene que ver con eso Reducir los costos Y hacer una gestión eficiente del tambo Y también Estamos trabajando en INTA Desde el proyecto Salió hace muy poquito Un manual Para lo que tiene que ver Los equipos de guachera En los tambos Y siempre buscando esto ¿Cuáles son las buenas prácticas Que son necesarias aplicar Y que hoy están condicionando Nuestro sistema Porque no estamos alerta O no estamos haciendo algo En relación a eso Estuve revisando Las cuestiones Que los temas Que fueron abordando En todos los encuentros Y me parecen súper acertados Porque son puntos críticos Y lo interesante De todo esto Es que son puntos críticos A nivel Cuenca particular A nivel país Y a nivel mundial Son desafíos Que están en la lechería En general Y está bueno Que los tengamos presentes Y ojalá que Toda la información Que obtuvieron en este curso La puedan aplicar Porque son claves Para lograr la eficiencia Así que Bueno Desde Salta Acá estamos Para lo que necesiten Y muy agradecida Por la invitación Así que Ojalá tengan una buena jornada Y me voy a quedar por acá Para escucharlos Bueno Muchísimas gracias Marcela Muy agradecido Por tus palabras Espero que la gente Valore Que esto No es Tres locos Que estamos en una cátedra Hay mucho más gente Detrás de esto Y que trasciende frontera Como hacías vos Acá hay un loco En Salta también Acá por Salta Hay otro más Para sumar al grupo De locos Cualquier cosa Bien Buenísimo Buenísimo Así que Bueno Entonces Si les parece bien Y en función del tiempo Que nos apremia Ya que once y media Está previsto terminar Arrancaríamos Con la presentación Así que Comienzo entonces A compartir Pantalla Y Te agradecemos Marcela De que permanejas Con nosotros Y nos acompañes Durante El transcurso De De este módulo Bueno Muy bien No sé si están Bueno Les pido a mis compañeros ¿Está bien? Sí Se ve bien Pedro Estás vos con algunos cortecitos De internet En la imagen Pero no En el caso Que se te corte Cortá las cámaras Pero se ve bien Bueno 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 Muy bien Cualquier cosita Por favor Me avisa César Si se llega A no escuchar bien Bueno Entonces Como siempre Bueno Le damos la bienvenida A los asistentes A este curso De buenas prácticas Lecheras En la producción De leche bovina Comenzamos Agradeciendo También A las empresas Adherentes Que nos han acompañado Y han confiado En nosotros Son varias Como ven En pantalla Como decía Recientemente César Bueno Vamos a dar El octavo módulo De la diplomatura Que pondremos en práctica A partir del año que viene Este octavo módulo Se denomina Buenas prácticas Para la gestión Y la reducción De costos En un tambo Eficiente Y bueno Como en otros módulos Los queremos invitar A que A que pongan Una mirada En este caso Vean a las buenas Prácticas Lecheras Desde una mirada Que apunta Desde los procesos Y con el eslogan De Buenas prácticas Lecheras Una herramienta Para la mejora Vamos a dividir Esta Esta clase Estas presentaciones En tres La primera Me va a tocar a mi La hemos llamado Tablero de control Y se va a dividir En dos partes Una sería El enfoque de procesos Y la segunda parte Vamos a hablar De las buenas prácticas Como una herramienta Para la implantación De la calidad Y vamos a ver Un caso cualquiera De altos UFC Unidades formadoras De colonia En leche de tanque La segunda parte Va a estar a cargo De Claudio Glauber Va a hablar De buenas prácticas Lecheras En mochera Sobre resultados De su aplicación Y costos beneficios Para terminar Gonzalo Franziga Con su presentación En buenas prácticas Lecheras Para más litros Libres De alimentación Bueno Comenzando entonces Con mi presentación Habíamos dicho En una charla anterior Que un establecimiento Agropecario O sea un tampón Es más que un sistema Donde se llevan a cabo Una serie de actividades Digamos Esas actividades Apuntan A un objetivo En común Que es una mayor rentabilidad En este caso Puede ser expresado A través De una mayor cantidad De kilos de sólidos Totales Por hectáreas Para conseguir Para conseguir este objetivo Necesitamos simplemente Poner en marcha Tres puntos claves De un sistema Tambo Que sería Producir más Litros por vaca Más producción individual Que esa producción individual Tenga un mayor Porcentaje de sólidos Totales Y al mismo tiempo Aumentar la carga A mayor cantidad De vacas por hectárea Todo eso apuntaría A ese mayor beneficio De una mayor cantidad Expresado a través De una mayor cantidad De sólidos totales Pero como decimos El sistema Es un conjunto De actividades Que se desarrollan Con la idea De conseguir Un objetivo De que acabamos de decir Y para eso Hay un montón de actividades Por ejemplo En un sistema Tambo Encontramos Tenemos que Balancear dietas ¿Para qué? Para producir más litros Y que esos litros Tengan una mayor cantidad De sólidos totales Entonces tendremos Que poner en marcha Una serie de actividades Como Lo relacionado con Los sistemas De pastoreo De forrajes Conservados O concentrados De subproductos Para poder balancear Las dietas Y al mismo tiempo Tendremos que pensar En todas aquellas acciones Que hacen el mantenimiento De la infraestructura Para poder suministrar Esas dietas Balanceadas A las diferentes Categorías de animales Que vemos ahora en pantalla No solamente vamos a balancear Una dieta Para una ternera Sino para todo Lo que significa La recría Y los animales Ya en producción Pero también decimos Que la leche Si queremos Pender más leche Con mayor cantidad De sólidos Tenemos que Tener muy en cuenta La calidad Tendríamos que pensar En todas las acciones Que se llevan adelante Para mejorar Esa calidad de leche Y donde la sanidad Ocupa Un punto central Digamos Al mismo tiempo Tendremos que estar pensando Bueno Dónde estamos ubicados En qué región Del mundo Si queremos En este caso En qué región Estamos Y en función de eso Pensar en los biotipos Que vamos a poner A trabajar En nuestro establecimiento Vaca más grande Vaca más chica Raza pura Cruzas De De razas Al mismo tiempo Decimos que Vamos a balancear Dietas Con la utilización De forrajes Conservados Bueno Tenemos que producir Tendremos que poner En funcionamiento Todas aquellas actividades Que tienen que ver Con la producción De forrajes Conservados Para apuntar También A una mayor carga Lo cual Tendremos que pensar En todas aquellas actividades Que tienen que ver Con la productividad De los recursos Farrajeras Ya lo vieron En la Creo que fue La clase Fue la clase Que dio Marcelo García Actividades Que se relacionan Con El tipo De mezclas Cuando las Implantas Cómo las Implantas Cómo las Protejo Cómo las Voy a pastorear Tendré que pensar En las acciones Que se relacionan Con las Rotaciones Y si queremos Que esos recursos Forrajeros Duren en tiempo Bueno Tendremos que pensar También en acciones Que se relacionan Con la fertilización Y la Refertilización Decíamos Que necesitamos Más carga Entonces Tendremos También pensar En el tema De acciones Que se relacionan Con el manejo Del rodeo Para lo cual Tendremos Que De alguna Forma Conectar El manejo Del rodeo Con el balance De dietas Pensando en Todo lo que es Reparto Y aspectos Reproductivos Muchas Actividades Están detrás Están detrás De estas Dos Palabritas Y al Mismo Tiempo También Vamos a Aumentar La carga Vamos a Aumentar El consumo De la Materia Seca Vamos a Utilizar Recursos Que van a Venir De afuera Vamos a Generar Mayor Contaminación Lo cual Tendremos Que Empezar En Acciones Que Hacen a Todo lo Que es Infraestructura Para Contener Los Influentes Que No Se Genere Contaminación Y Que No Afecte La Tierra De Leche Bueno Esto Si Contado En Forma Rápida Seguramente Hay Muchas Actividades Que Se relacionan Con Estos Sistemas De Producción Y Que No Los He Puesto En Pantalla Pero Que Expresados En Forma Así Tan Medio Desordenada Nos Dan Una Idea De Que Para Los Sistemas De Producción De Leche Lograr Estos Objetivos De Un Mayor Beneficio Económico Muchas Veces Implican Tener Que Llevar Adelante Estas Actividades Que Si No Las Tenemos Bien Ordenadas Es Muy Difícil De Comprender Y Muchas Veces Al No Poder Realizarlas Debidamente Es Como Van En Contra De Ese Objetivo No Logramos Alcanzar Es Objetivos Debido A Que No Logramos Coordinar Bien Esas Actividades En Definitiva Si Pudiéramos Ordenar Todas Esas Actividades Y Ponerlas Como Lo Vemos En Pantalla Podríamos Agruparlas En Los Procesos Donde Cada Proceso Tiene Un Determinado Objetivo Y La Sumatoria De Cada Objetivo De Cada Uno De Esos Procesos Que Están Dentro De Un Sistema De Producción Van A En Conjunto Apuntar A Ese Objetivo General Que Era La De Una Mayor Producción De Leche Hacia 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 Mayor Rentabilidad Esa Mayor Producción De Leche En Cantidad Y Calidad Es Lograble En Algunos Momentos Si Alcanzamos Esa Máxima Rentabilidad Una Rentabilidad Floreciente Cuando Se dan Ciertas Condiciones A veces Ocurre Que Esa Rentabilidad No Se Logra En La Medida Que Uno Dese Haría La Rentabilidad Comienza A Disminuir Y Muchas Veces Esto Ocurre Porque Se dan Situaciones Climáticas O De Mercado Que Evidentemente Nosotros No Podemos No Podemos Manejar Y Nos Superan Pero Hay Otras Situaciones Que Cuando Nos Metemos En El Manejo De Los Procesos Donde Vemos Cómo Trabajan Los Procesos Y Si Logramos Los Objetivos Que Nos Planteamos Para Cada Uno De Esos Procesos Que Conforman Ese Sistema De Producción Si Lo Logramos Bárbaro Pero Muchas Veces No Logramos Alcanzar Esos Procesos Y Ahí Es Donde La Rentabilidad Comienza A Disminuir Y Ahí No Le Podemos Echar La Culpa A Situaciones De Mercado O De Clima Simplemente Es Por No Llevar Adelante Ciertas Actividades En La Medida Que Lo Planteamos Como Normalmente Cuando Los Trabajos Que Trabajan Sobre La Rentabilidad De Los Sistemas De Producción Se Expresan Bajo Sistemas Contables Por Categorio De Gastos Entonces Uno Ve La Rentabilidad De La Leche De La Carne Y Se Expresan En Amortizaciones Gastos Directos Inversiones En La Tierra Todo Lo Que Ven Acá En Cartelitos Ros Cierto Pero En realidad Si Bien Esta Forma Contable De Mostrar Una Rentabilidad Nos Habla De La Rentabilidad Pero No Nos Dice Nada Con Respecto A Dónde Pueden Estar Las Ineficiencias En Los Diferentes Procesos Que Conforman Un Sistema Tambo Entonces Nosotros También En Una Presentación Anterior Decíamos Que Para Producir Una Leche De Calidad Debíamos Tener En Cuenta Una Gran Cantidad De Puntos Críticos De Control Que Son Los Cartelitos Que Ven Acá En Rojo ¿No Cierto? Existen Muchos Puntos Críticos Que Deberíamos Mantenerlos Bajo Control Para Tratar De Que Esa Rentabilidad Es A Través De Los Diferentes Procesos Y El Logro De Los Objetivos De Cada Procesos Se Puedan Alcanzar Es El Caso Típico Que Yo Le Puse Acá Por Ejemplo De La Existe La Industria Evidentemente Estamos Fallando En El Objetivo De Ese Proceso De Vendir Una Leche De Calidad Y Por Lo Tanto La Industria Nos Va A Castigar En El Precio Y Seguramente Eso No Se De A un Factor Climático Muy Posiblemente Se De Que Le Fallamos Algunos De Estos Diferentes Puntos Críticos Que Tendríamos Que Haber Tenido Bajo Control Y No Lo Hemos Logrado Entonces Un Poquito La Propuesta De Esta Presentación El Día De Hoy Es Presentar Los Sistemas De Producción De Leche Bajo La Mirada De Los Procesos Y Del Manejo De Los Procesos Para Tratar De Disminuir Los Costos Que Llamamos Costos Racionados Con No Calidad Y Que Realmente Dependen De 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 La Forma En Que Lo Manejamos Sino De Algo Que Puede Provenir Del Exterior De Ese Sistema Támara Entonces La Metodología Propuesta Para Estas Buenas Prácticas Lecheras Es La Metodología Del Tadeo De Control Que Es Una Metodología Que Se Enfoca En El Manesto De Procesos Productivos Con El Objetivo De Tratar De Asegurar Un Resultado Que Ese Resultado Obvio Que Este Dentro De Ciertos Márgenes De Aceptación Este ¿Cómo Es La Metodología Para Que La Entiendan? Bueno Simplemente Decimos Que Toda Actividad Puede Ser Rescripta Mediante La Metodología De Un Proceso Y Que El Proceso No Más Ni Menos Que La Suma De Diferentes Acciones Que Dan Un Resultado Esos Procesos Transforman Entradas En Salidas Para Eso Usan Recursos Y Entradas Y Es Posible Tener Resultados Bajo Contrario Vemos Un Ejemplo Cualquiera El Proceso Ordeño Voy a Ordeñar A Mis Vacas Entonces Necesito Entradas Para Poder Ordeñarlas Que Necesitaré Personeras Personeras Para La Rutina De Ordeño Usaré Un Sellador De Pezones Secaré Los Pezones Con Papel Y Tendré Que Capacitar A Mi Gente A Traves De Cómo Tiene Que Llegar Adelante Ese Trabajo Por Lo Tanto Las Entradas Es El Insumo Que Necesito Para Producir Un Resultado Una Salida Que La Leche Pero Para Que Esa Leche Tenga Una Terminada Calidad Y Sea Aceptada Por Industria No Me Castigue Necesito Establecer Puntos De Control Puntos De Control Que Las Voy a Establecer En Diferentes Partes De Ese Proceso En Forma Muy Estratégica O sea Por Ejemplo A La Entrada Del Proceso Antes De Ordeña Tendré Que Tener En Cuenta Que Mis Pisoneras Sean De Calidad Que No Sean Viejas Que Estén Sobre Usadas Bueno Lo Mismo El Sellador Que Esté Disponible Que No Me Falte Que El Papel Sea Suficiente Para Todas Las Vacas Y Que Me Lo Proceso En Si Digamos Cómo Lo Voy A Controlar Bueno Supongamos A través De La Rutina De Ordeña Me Meto En La Fosa Veo Como Ordeña Colocan Bien Las Pisoneras Lavan Bien Los Pisones Secan Despuntan Ven La Leche Antes De Colocar Pisoneras Una serie De Pasos Que Son Puntos De Control Y En Definitiva También Estableceré Un Punto De Control En La Salida Del Proceso Que Con La Leche Que Mando Industria La Mander Analizar O La Misma Industria Me Va A Informar Con Respecto A La Calidad De Esa Leche Que Estoy Produciendo A Tras De Todo Este Proceso En Definitiva En Los Diferentes Puntos De Control Que Establecido En Este Proceso Me Estarán Dando Información Necesaria Para Utilizar Como Feedback O sea Como Una Retro Alimentación Para Decidir Si Sigue Todo Bien Como Yo Suponía Que Estoy Consiguiendo Ese Objetivo De Ese Proceso De Obtener Una Leche De Calidad O Necesitaré Rever Algunos Puntos Dentro De Este Proceso Para Que Volver A Ese Proceso La Normalidad Y Que El Resultado Este Dentro De Esos Márgenes De Seguridad Que Es Lo Que Me Exigiendo La Industria Entonces A Continuación Para No Hacerlo Demasiado Largo Les Voy A Presentar Un Ejercicio Problema Sale De La Realidad Pero Está Medio Inventado Digamos Para Que Sea Más Fácil De Entender Por Ustedes Acá Vemos Un Ejemplo Cualquiera De Una Situación Que Se Presentó En Agencia De Extensión Sobre Un Tambo De 200 Hectáreas Con 150 Vacas En Ordeño Una Mano De Obra Familiar Más Un Contratado La Máquina Ordeñar De 12 Bajadas Y Una Presencia Un Recuento De Cero Somática Inferior A 250 Mil Una Buena Calidad De Leche Pero Con Un Problema De Bacterias O sea Las Bacterias Frutuaban Entre 20.000 UFC Por Mil Litros A Un Millón Con Un Tanque De Además Tenía Personal Como Encargado General Entonces Bueno Ante La Requisitoria Del De El Problema De UFC Presencia Alte UFC En El Campo Se Decidió Visitarlo A ver Que Estaba Pasando Porque Ocurría Lo Que Nos Estaban Pidiendo Que Solucionáramos Entonces Lo Primero Que Hice Fue Una Reunión Con El També Hice Una Série De Preguntas Acá Lo Que Ven En Pantalla Lo Que Nos Contestó Todo Funciona Correcto No Ve Nada Anormal Viene Una Familia També La Aprendió De Chico Sabía Todo Toda La Información Del Tampo En Las Planillas De Parte Diario O sea Que No Estaba Ningún Otro Tipo De Planilleo Como Para Poder Tener Un Control De Lo Que Estaba Ocurriendo El Pantelimiento De La Máquina Cuando Se ve Que No Funciona Bien Ahí Llamaban Al Cerve Esto Es Muy Común Que Ocurra Normalmente Ocurre Esto Está Muy Exagerado Pero Parte De Esto Ocurre Cuando No Va Al Down Sigue Las Instrucciones Del Marbet Del Detergente Con Respecto A La Dosificación Y Cómo Utilizarlo Pero Las Compras De Los Detergentes Las Realiza El Propietario Y Continuamente La Marca Va Cambiando No Es Siempre La Marca Del Producto Que Utiliza Para Lavar La Máquina El Encargado Se demora En traer Lo Que Compra El Dueño Y A veces Faltan Los Productos Tiene Que Trabajar Pero Faltan Productos Bien Este Entonces Se fue A revisar Los Equipos Entonces Hubo Una Revisación Del Equipo De Ordeño Otro Punto De Control A ver De Donde Provenían Restos Se encontraron Restos De Leche Grasa Y Proteína Y Se vio Que La Máquina No Estaba Bien La Tubería De Leche En Mal Estado De Mantenimiento Las Gomas Estaban Viejas Y Las Uniones Estaban Flojas Se Hacía Como Un Panseado O sea Posiblemente Quedara Restos De Leche Al Final De Cuando Lavra La Máquina Se Revisó El Equipo De Frío Visualmente Estaba Limpio Y Bueno Era Recién Instalado Era Última Generación También Bien Se Quedó Nos Quedamos Para Ver El Parámetro De Lavado De Samba Que Ardear A ver Si Se Trabajaba Adecuadamente Y Estos Son Los Resultados De El Lavado Que Hizo El Tambero La Temperatura No Era La Más Adecuada Entre 50 Y 30 Grados Temperatura Final Acá Había Temperatura Baja Para El Tipo De Producto Estaba Utilizando La Turbulencia De Movimiento De Agua Dentro De La Máquina Ardeñaria Adecuada Características De La Solución De Lavado Partes Por Millón De Cloro Estaba Arriba De 50 Pero Era Abajo Se Requería Un Poquito Más Para Prácticamente Todo Lo Que Proteína El Mala Remoción De Proteína Y De Grasa La Algenidad También Estaba Muy Baja 600 Partes Por Millón Evidentemente Había Un Problema En Cuanto A La Solución De Lavado El Tiempo De Lavado Alcalino Era 6 Minutos Era Adecuado La Dureza Del Agua Del Tambo Era Blanda Inferior A 8 Grados Alemanes De Dureza Y El Personal Sigue Instrucciones Del Marbet Evidentemente Solo Hacía En Forma Adecuada Los Parámetros De Lavado El Equipo De Frío Bueno Tenía Un Sistema Automático De Lavado Y El Recuperador De Calor Donde La Temperatura Del Agua Llegaba A 60 grados Y Lavaba Adecuadamente Bien El Siguiente Paso Fue Observar La Rutina De Ordeña De Donde Provenía La Mugre Podía Provenir O Del Lavado De Máquina Eso Podía Provenir De Una Mala Rutina Llevada Adelante Entonces Nos quedamos Durante Un Ordeño Y Vimos Que En La Fosa Había Dos Personas No Era El Hijo Del Tambero Y Un Contratado Tenían Una Rutina Sectorizada Si Habían Las Fosas De 12 Se Bajaban 6 6 Y Cada Uno Hacía Los Pasos Completos Lavados Secados Y Demás No No secaban Lavaban Despuntaban Y Colocaban Pesoneras Higiene De La Ubre Las Vacas Venían Con Un Sistema De Higiene De Ubre Muy Deficiente El 80% De Los Animales Estaba Arriba De Tres O Más Lo Cual Significaba Que Al Tambero Le Costaba Mucho Preparar Esas Ubres Y Es Una De Las Probabilidades Para Que Las Ufc Y La Mastitis Lavaban No Secaban Despuntaban Hacían Un Post Dipping Cuando Después De Sacar Las Unidades De Ordeño Y Al Final Cuando Se Ordenaron Todas Las Vacas Sacamos El Filtro De Leche Y Lo Observamos A ver Cómo Era Es Esa Preparación De Ubra Antes De Colocarlas Las Pesoneras Y El Filtro Mostraba Una Excesiva Suciedad Lo Cual Significaba Que Si bien Hacían Un Lavado Pero Evidentemente Ese lavado Sumado A que Esas Pesones Venían Muy Sucios Evidentemente No Era Eficiente El Tiempo Y La Forma Que Estaban Implementando Esa Preparación De Pesones Después Se Entrevistó Al Encargado General A ver Qué Es Lo Que Lo Con Respecto A Todo Esto Bueno Respuestas Insumos Los Pide El Tambero Siempre Último Mundo Se Se Pasaban Las Pelotas Es Muy Común Esto Que Uno Se Pasa La Pelota Al Otro El Retransmite El Pedido Al Dueño O sea El Tambero Pedía Lo Que Faltaba Lo Hacía Tarde Y Luego Le Avisaba Lo De Compras El Dueño Por Pedido Y Normalmente No Llegaban A Tiempo Tampoco El Pantenimiento De La Máquina Ordeñar El Equipo No Siempre Venía El Service De La Máquina Marcas Este Digamos De Producto Variaban Según El Precio Eso Lo Manejaba El Dueño Había Fallas En Cuanto Eso Lo Vimos En Cuanto Que Había Fallas En Cuanto Al Mantimiento De Los Caminos Se Mantenían Los Caminos Cuando Se Podía En cierta Forma También Explicaba La Alta Sociedad De Ubre De Los Animales ¿Quién Ordeña? Le Preguntamos Bueno El Contratado Más El Hijo Del Tambero Hablábamos Con Uno Daba Una Respuesta Pero En Real El Que Estaba En La Fosa Era Otro Y ¿Qué Hacía El Tambero Trae Vacas Y Mueve Eléctrico Muchas veces El Tambero Burgues Subcontrata Mano De Obre Bien Se Decidió Entonces También Entrar Al Contratado A ver Qué Es Lo Que Opinaba Él Con Respecto A Lo Que Estaba Ocurriendo En Ese Tambo Y Nos Dice Hace Un Mes Que Está Antes Había Otro O sea Que Nos Daba Una Idea De Que Hay Una Alta Rotación De La Mano De Obra En Ese Establecimiento O sea Por Algo Estaba Rotando Evidentemente No Estaba Muy Conforme Con Lo Estaba Haciendo Sin Instrucciones Claras Sobre La Rutina De Ordeño Y Lavado O sea Que Ordeñaba Vacas Y A veces Lavaba La Máquina Pero No Tenía Ni Idea Venía Con Una Rutina Posiblemente De Otros Lugares Pero Nadie Le Había Enseñado Cómo Tenía Que Hacerlo Capacitado Cómo Hacerlo En Ese Establecimiento La Metodología De Lavado Distinta A La Del Tambero Que Lavaba Diferente Y Cuando Hay Visitas El Tambero Se Queda En Foz O sea Que Este Este O sea El Tambero Mostraba Cosas Cuando Había Gente Que Venía De Afuera Pero Si No Él Se Dedicaba A Mover Vacas Y Mover Eléctricos Bien Por Último Decidimos Entrevistar Al Propietario ¿Qué Nos Dijo El Propietario Bueno Que Hizo Una Fuerte Inversión En Equipos De Frío Y Eso Lo Habíamos Constatado El Tambero Sin Limitaciones Que Le Daba De Insumos Mantenimiento Por Baja De Precios De La Leche Que Le Pagaba La Industria Se Había Tomado La Decisión De El Papel Para El Cejado De Los Pezones Y Compraba El Producto Según Precio O sea Él Siempre Mantenía Lacarianos Decían ¿Cierto? Bien Esto Fue El Diagnóstico General Que Hicimos Cuando Visitamos Este Establecimiento Entonces Acá Tenemos Un Informe Que Se Estar Equipo En Garantía O sea Eso Aseguraba De Que El Equipo Se Lava Bien Como Estaba En Garantía Eso Es Muy Común Que Se Hagan El Vendedor De Equipo Frío Mientras Sigue La Garantía Le Da El Detergente Para Asegurarse De Que Si Algo Pasa Con La Calidad De Leche No Se Deba A Un Detergente Malo Que Que Utilizando Que No Ocurrió Lo Mismo Con El Equipo De Ordeño Presenta Suciedad Y Evidencia Falta De Mantenimiento Personal De Fosa Realiza Correctamente Las operaciones De Limpieza De Máquina Dosifica Detergente Según Instrucciones De Fábrica El parámetro De la Solución De Lavado Fuera De Valores Estables Ya lo Vimos Anteriormente Con Respecto A Cloro Alcalinidad Y Demás Animales Con De Pezones Y No Se Secaban El Filtro De Leche Excesivamente Sucio Entonces El Diagnóstico Que Se Le Dijo Al Propietario Fue Bueno Mire La Organización Es Deficiente El Personal O sea No Con Estas Palabras Por Supuesto Hay que ser Mucho Más Respetuoso Y Más Condescendiente Con Nos Están Escuchando El Otro Lado Personal Sin Responsabilidad Definidas Es Cierto Cada Uno Hacía Cualquier Cosa Y Nadie Tenía Un Rol Definido Con Respecto A Quién Compra En Qué Momento Llega Quién Hace Esto Quién Hace Lo Otro Bueno Faltaban Registros El Único Registro Del Partidario Que No sirve Para Nada Normalmente Está La Información Para Que Buscarla Las Instrucciones Para Trabajar Era Un Poco Clas Directamente No Existían La Información Era Buenas Prácticas Lecheras Llevando Las Siguientes Acciones El Primer Punto Es Identificar El Responsable De Cada Proceso Y A Su Grupo De Trabajo Estableciendo Funciones Para Cada Responsabilidad De Cada Proceso Entonces Un Poquito Es Lo Que Ven Acá O sea El Proceso De Obtención De La O sea Del Ordeño Va Depender Del Encargado General Y Cuáles Son Sus Funciones Tiene que Procesar La Información Que Le Llega De La Industria Y Proveer Insumos Al Tambero Y Informar A Dirección De Cualquier Cosa Que Le Puede Llegar A Asfaltar El Tambero Tiene El Proceso De Arreos Y Ordeño Pero Las Funciones Bien Definidas Tiene Que Ordeñar En Forma Limpia Higiénica Encargarse La Limpieza De Los Equipos Llenar Registros Y Pedir Respuestos E Insumos Y El Hijo Del Tambero Y El Contratado Depende Del Tambero Pero En Realidad Los Objetivos Que Aparecen Acá Con Estas Funciones Son Especialmente Son Exclusivamente Del Tambero No Puede Decir Que Es Del Encargado General Ni Que Algo Pasó Porque Eso Sería Una Escusa Y Al Mismo Tiempo Se Le Dijo Al Propietario Que Como Director Del Establecimiento Su Función Es Definir Objetivos Que Liderar Y Motivar Lo Cuál Significa Que Si hay Una Alta Rotación De La Mano De Obre Y Demás Habría Que Pensar Que No Está Ocurriendo A Través De La Motivación Bueno Y En Definitivo Estos Son Algunos De Los Procesos Que Mostramos En Este Caso Como Ejemplo Habría Que Ver Manejo Productivo Algo Similar Tendría Que Encarar El Propietario La Dirección Del Establecimiento Bueno El Segundo Punto Que También Se le Propuso Dentro De Implantación De Esas Buenas Prácticas Lecheras Es Que Debería Describir Las Tareas En Cada Proceso Mediante Instructivos De Trabajo O Procedimientos Escriptos O sea Algo Tan Sencillo Como Esto Está Muy Simplificado Hay Muchos Más Cómo Desarrollar Instructivos Y Procesos Pero Bueno Esto Simplemente Es Un Ejemplo En El Poquito Tiempo Que Tenemos Un Instructivo De Trabajo De Lavar Máquina No Apagar La Máquina Después De Ordeñar Lavar Unidades Y Colocarlas En Las Genafosa Pero Este Instructivo Tiene Que Estar A La Vista Y A Mano Para Que Lava La Máquina Si Se Olvida De Algo Lo Repasa Rápidamente Y La Máquina Sigue Se Lava Adecuadamente Todos Los Díaz Acá Faltaría Cómo Dosificar Y Demás El Tercer Punto Que Se Le Propuso Dentro De Implantación De Buenas Particas Lechera Era Que Para Cada Diable Entonces Bueno Un ejemplo Que Le Propusimos Fue Este Con Respecto A Las Bacterias Que El Objetivo Sería Que Estén Por Debajo De Las 50.000 Como Un Objetivo Que Podría Llegar A Conseguir Bien Posiblemente Más Adelante Una Conseguir Las 50.000 Poderlas Bajar A 20.000 Entonces Y Que Decíamos Que Ese Objetivo Tendría Que Ser Posible Y Económicamente Viable Y Acá Lo Que Se Le Presentó Es Un Tema De Un Análisis Económico Con Respecto De Una Implantación De Buenas Prácticas Y El Beneficio Que Ellas Brindan Con Respecto A Las Salidas Mensuales De La Boda La Máquina Acá Tenemos Salidas Mensuales Por Higiene De Equipos Limpieza De Pezones Vemos Lo Expresado En Dólares Para Que Todo El Mundo Lo Entienda Bueno Se Estimó Que En El MES Ese Establecimiento Podría Llegar A Gastar 166 Dólares Pero Cuáles Serían Las Entradas Mensuales Por Bonificaciones Si Empleaba Esta Buena Práctica ¿No Cierto? Bueno Y Le Pusimos Dos Las Bonificaciones En Argentina No Son Fijas Depende De La Calidad De Leche Con Pero Bueno Pusimos Dos Tipos De Bonificaciones Posibles Que Podría Llegar Al Alcanzar Un 24% Sobre Kilo De Proteínas Un 10% Sobre El Valor De Kilo De Proteínas Cierto Para Un Máximo De 50.000 UFC Un Máximo A 100.000 UFC ¿No Cierto? Y Vemos Que Mensualmente Si Conseguía Estas Bonificaciones Los Ingresos Por Bonificaciones Estarían Entre Los Y Los 600 Dólares Cuando Hacíamos Una Relación Entre Lo Que Gastaba En Buenas Prácticas Y El Beneficio Que Obtenía Para El Caso A Con Un 24% De Bonificación Obtenía Una Ganancia Una Relación 8 A 1 O O sea Ganaba 8 Veces Con Respecto A Una Vez Que Había Invertido Y Se Conseguía Un Objetivo Menor En Cuanto UFC Simplemente Con Ganaba 3 A 1 O sea Demostramos Que A través De La Implantación De Esa Buena Práctica A través De Un Planteo Económico Cuáles Los Beneficios Que Podía Llegar A Usted El Cuarto Punto Que Se Le Planteó Es Para Cada Proceso Determinar Los Puntos Críticos Que Iba A Controlar Bueno Evidentemente Para Para Hacer Eso Hay que Meterse En Cada Proceso Establecer Cómo Es El Proceso Y Cuáles Son Los Puntos Críticos Que Debería Tener Bajo Control Para Que Ese Proceso Obtenga Ese El Logro De Ese Objetivo Dentro Un Ejemplo Cualquiera Que Se Puede Utilizar Para Determinar Los Puntos Críticos Que Debo Controlar Es El Ejemplo Del Diagrama Causa Efecto El Diagrama De Chicago Que Trabaja Mucho En Calidad Donde Para Un Determinada Causa En Este Caso Un Alto Recuento Bacteriano Cuáles Son Los Principales Actores Que Pueden Generar Es Esa Esa Situación Medio Ambiente Animal Gestión Máquina Ordeñar Método Y Mano De Obra Evidentemente Si uno Analiza Este esquema Vemos que Con respecto Al Medio Ambiente Es Poco Lo Que Puede Hacer Porque No Puede Manejar Condiciones Climáticas Pero Si Puede Manejar El Estado De Caminos Y El Estado De Los Potreos Donde Caminan Y Se Echan Animales Puede Manejar Al Animal Con Selección Animal Y Especialmente Todo relacionado Con La Mastitis Puede Manejar Un Alto Recuento Bacteriano A Través De Contratar Un Posicional Actuante Que Lo Asesore Y Que Lo Vide Con Respecto Al Tema De Calidad De Leche Con Respecto A La Mana De Obra Que Pueden Mantenernos Bajo Control A Través De Generar Grupos De Trabajo Y Capacitación Maquinaria Mantenimiento De La Maquinaria De Ordeñar Y Equipo De Frío Que La Maquinaria De Ordeñar Le Estaba Faltando Con Respecto A Lo Que Sería El Tema Del Método Darles Instrucciones Precisas A Los Responsables Del Establecimiento Con Funciones Establecer Sistemas De Medición Y Cómo Manejar La Información La Información La Tengo En Leerlas Adecuadamente Por lo Tanto Se Estableció Como Quinto Punto Establecer Procedimientos De Chequeo Mediciones Para La Marcha De Los Procesos O Sea Cómo Voy A Chequear Si Lo Que Estoy Haciendo Es Adecuado A Través De Una Planilla Anual Més Por Més Establecer Qué Es Lo Que Tengo Que Hacer Para Cada Més Muestras De Leche De Tanque Muestras Meternos Y Ver Cómo Lava La Máquina Chequear La Máquina Reñar En Este Caso Cada Tres Meses Y Meternos En La Fosa Y Ver Cómo Trabajan Los Operarios Si Uno Establece Un Sistema De Chequeo Es Una Posibilidad Para Mantener Bajo Control El Sistema Y Que Esos Registros Lo Tras Importante Que Estos Registros Que Iba Implantar Deben Ser Simples Y Fáciles De Llenar Porque Si No La Gente No Lo Implementa La Información Tiene Que Ser Ágil Y Clara Y Precisa Debe Permitir Identificar El Origen De Las Fallas Y Debe Volver El Personal Para Su Motivación No Debe Ser Algo Que Quede En Un Cajón Y Que Nade Lo Lea Sino Que Que Ser Algo Que Llene Fácil Que Permite Identificar Los Problemas Y Por Último Lo Que Le Propusimos Dentro De Implantación De Las Buenas Prácticas Era Implementar Y Analizar Todo Lo Que Se Le Había Propuesto Anteriormente Para El Cuál Se Debían Analizar Los Resultados Las Tendencias Confrontar Registros Con Rutinas Máquinas Formas De Registrar La Información Y Un Ejemplo Claro Es Una Planillita Como Esta Donde Vemos Que Para Diferentes Meses Del Año Y Para Diferentes Aspectos Importantes Que Hacen Análisis De Leche Del Tanque Uno Va Tomando Información Levanta Información Puede Leer Situaciones Puntuales Y Tendencias Con Respecto A Los Objetivos Que Nos Hemos Planteado En Cada Uno De Los De Los Procesos Y Finalmente Actuar ¿Qué Significa Actuar? Bueno En Función De La Interpretación De Esos Registros Histólicos Modificar Todo Lo Que Sea Necesario Corregir Rutinas Planillas Metodología A nuevos Problemas A través De Esos Análisis Aplicar Las Políticas 13 Viene Del Inglés Te Capacito Te Capacito Y Al Último Si no Servís Para La Función Te Cambio Lo Cuál No Significa Te Hecho Como Personal Si no Te Cambio De Función Si no Servís Para Ordeño Posiblemente Pueda Servir Para La Crianza De Ternero Darle A Cada Operador El Lugar Que Le Corresponde En Función De Sus Capacidades Y En Definitiva Plantearse Nuevos Objetivos Habíamos Planteado Los 50.000 UFC Podemos Plantear Un Nuevo Objetivo De 20.000 O Menos Si Se Quisiera Muy Bien Hasta Aquí Entonces Ha sido Mi Presentación Dejo De Presentar Bueno Espero Haber Sido Lo Suficientemente Claro Con Respecto A Cuál Es La Metodología De Implantar Un Sistema De Calidad Estamos Hablando De Buenas Prácticas Y Yo Les Decía En Presentaciones Anteriores No Es Establecer En Un Papelito Que Es Lo Que No Cumple Para Que Un Sistema De Calidad Funcione Adecuadamente Es Necesario Además De Hacer Eso Que Es Muy Importante Establecer Una Sede De Puntos Que Son Estos Que Vimos En Pantalla Que Se Deben Implementar En Un Establecimiento Para Que Ese Sistema Funcione Adecuadamente Y Donde Los Costos De La Calidad Ocupan Un Lugar Fundamental Porque Es Muchas Veces La Forma Que Tenemos De Convencerlo Al Propietario Para Que Implemente Un Determinada Actividad Porque Les Representa Un Costo Beneficio A Continuación Va A Seguir Mis Compañeros Hablando De Los Beneficios Este En Sumo Producto O sea Cuanto Invierto Y Cuál Es El Beneficio Que Me Está Aplicando Una Buena Práctica En Diferentes Actividades Así que Adelante Claudio Bien Estamos Entonces En La Segunda Parte Van A Estar Compartiendo Primero Claudio Glauber Y Después Gonzalo Franzigas Así Así Que Bueno Recuerden Que Cuando Finalizamos Hacemos Una Ronda De Tres Cuatro Consultas Y Ya Podemos Por Finalizado El Encuentro Y El Curso Le Voy a Presentar Un Caso Concreto De Aplicación De Buena Práctica Lecheras En Aguachera Una Aguachera Que Fue Detectada Con Problemas De Manejo Y Me Pareció Importante Aplicar BPL Porque Aguachera Es Uno De Los Sectores Del Tambo Que Es Muy Fácil Por Los Indicadores Que Presenta Analizar El Resultado El Costo Beneficio De Aplicación De La Tecnología Parto De Ese Mensaje Diciendo Que Considerando El 5% En Mortandad Aguachera Y Si Si De Aguachera Aguachera Funciona Mal Y Si Por Abajo Aguachera Funcionando Bien Quiero Aclarar Que Este Ejercicio Fue Hecho Con Valores De Plata De Pesos Actuales Y Quiero Mencionar A La Colega Natalia Grimoldi Que Es Participante Del Curso Amiga Que Me Ayudó A En La Aproximación De Los Valores Gracias Claudio Subirse A Las BPL Es Subirse Al Tren Ahora Está De Moda El Tren Por Suerte Volvieron Los Trenes Es Un Tren Cuya Locomotora Se Lama BPL Y Hay Que Subirse En Algún Vagón El Primer Vagón Puede Ser La Aguachera El Segundo Vagón La Alimentación El Tercer Vagón La Parte Reproductiva Es Decisión De Uno Si Se Va Subir Al Vagón Al Tren O Va A Seguir Viajando En Avión Con Menos Tiempo Y Gastando Siete Veces Más O Va Recurrir Al Micro Que Cuesta Mucho Y Va A Gastar El Tiempo Es Una Decisión Empresaria Una Decisión De Manejo Una filosofía De Trabajo Básicamente Eso Es Involucrarse Con Las BPL Hicimos Un Ejercicio Para Convencer A La Gente Lo Importante Que Subirse Al Tren Esta Es Una Hualchera Grande Duró 45 60 Días Y Bueno Los Resultados Indicaban Una Mortandad Por Medio 10% Una Morbilidad Del 40% Básicamente La Problemática Como En La mayoría De Hualcheras Era Un Tema Diarrea Y El Tema Respiratorio Entonces Se Hice Un Cálculo Del Costo Que Cuesta La Medicina Veterinaria Preventiva En Relación A La Medicina Veterinaria Curativa Propiamente Dicha Y Un Planteo Filosófico De Trabajar Preventivamente Aplicando Buenas Prácticas Leches En Este Caso Al Principio Aparecían 45 Muertos Y Casi La Mitad De La Hualchera Enferma Lo Que Significaba Un Desastre Económico Porque Hice Hice Un Planteo Yo No Lo Escribo Porque Creo Que En Cada Situación En Cada Tambo En Cada Sector Del Tambo Corresponde Individualmente Plantear Una Propuesta De BPL Para Cada Tambo Ayornarlo A Cada Sistema De Acuerdo A La Zona Al Personal A La Gente A Las Hitorias Sanitarias Al Vecino Etc Básicamente En Este Caso Se Comenzó A Vacunar Hacía Que Lamentablemente Debo Decir Junto Con La Falla En Los Calostrados De Las Guacheras Son Dos Grandes Problemas Detectados En Todo Esto Es Notable Es Lamentable Como Gran Cantidad De Tambos En La Guachera No Vacuna A La Madre Buscando Lo Que Es La Inmunidad Pasiva A Traverse El Calostro Y También Fue Notable Observar Lamentablemente Las Fallas De Distinto Tipo Que Tiene Que Ver Con El Aporte Calostro Teniendo En Cuenta La Importancia Grandísima Que Tiene El Calostro Tanto En Cantidad En Calidad Como En Oportunidad De Administración Para El Futuro Sanitario Productivo Del Agua Hacía Pasamos A la Otra Por favor Gonzalo Me Vienen Escuchando Bien Si Me Vienen Escuchando Bien ¿No Cierto? Perfecto Claudio Bueno Pasamos A la Otra Por Favor La Guachera Digamos Analizamos Los Costos De Crianza Calculamos El Costo De Una Ternera 60.000 Pesos Esto Obviamente Es Muy Variable Hay Terneras De Un Poco Meno Un Poco Más Dependerá De La Genética Por Supuesto Del Comprador Del Vendedor En Hacha La Semana Pasada Hubo Remates Cercanos A este Tambo Donde Se Pagaron Hasta 80.000 Pesos Digamos Un Poquito A Atrás Por Favor Ahí Está Por Eso Es Que La Variedad De Costos Es Importante Pero Calculamos Una Ternera 60.000 Como Promedio El Costo De Dieta Líquida El Precio Alimento Sólido Por Ternero Por Día Un Poco De Cálculo Para Ir Sumando Los 45 60 Días Lo Que Significa El Costo De Una Huachera En Cuanto A Sanidad Preventiva Manejamos El Complejo Respiratorio Bovino Como Vacuna Y La Rota Coli Y Diferenciamos Lo Que Es La Sanidad Preventiva De La Sanidad Curativa Como Puntos Críticos En La Aplicación De Buenas Prácticas Lecheras Otra Por Favor Gonzalo El Tema Del Personal También Es Muy Importante No Se Lo Estimula En Cuanto A A A A A A A A Con Con La Con La Salud La Respuesta Sanitaria En Los Terneros Sería Muy Bueno Que En Las Huacheras Se Lo Premie Económicamente Dado De Acuerdo Al Porcentaje Mortandad Y Porcentaje Morbilidad Que Responden En Cada Huachera Sería Bueno Que Menos Del 5% De Mortandad Se Cobre Un Determinado Porcentaje Suplementario Del Sueldo Y Más Porcentaje Un Poco Menos Y Eso Sería Un Buen Aporte En Cuanto A Buenas Prácticas Lecheras Porque La Influencia Indudable Del Personal En Esto Es Básico No Solamente En Cuanto A La Parte Medicamento Como Vemos Acá Sino También En La Higiene La Parte Control La Parte Compromiso Son Tres Puntos Fundamentales Detectados Como Buenas Prácticas Lecheras En Una Bochera La Vacuna El Preparto Que Generalmente Como Yo Le Decía Vale 70 80 Pesos La Dosis Es Una Vacuna Que Se Da Una O Dos Vezes Depende Cada Situación Pero No Es Una Cifra Exagerada Dado La Comparación En Cuanto Como Van A Ver Después Lo Que Significa La Mortandad O El Antiparasitario Inyectable Nunca Aplicarlo Antes Del Día 30 Porque No Va A Tener Efecto Y El Complejo De Vitamina D También Es Muy Importante Para Favorecer El Estrés Malos Honorarios Veterinarios Son Los Costos De La Sanidad Preventiva Que Como Después Vamos A ver En Cuanto A Costo Beneficio Tienen Una Respuesta Muy Favorable A A A Sanidad Preventiva Y Haberse Subido Al Tren En El Vagón De La Crianza Artificial Que No Haberlo Hecho Otra Por favor Bueno Este Cuadro Me Parece Importante En Cuanto Al Ejercicio Para El Costo Lo Que Cuesta Una Diarrea Hicimos Un Cálculo Que Cuesta Solamente El Tratamiento 1800 Pesos Este Más Los Antibióticos Más Rehidratantes El Tocablo De Cartazol Etcétera Etcétera Y El Costo De Una Neumonía 546 O sea Son Números Importantes Dado Cuando Se Supera El Porcentaje De Morbilidad Del 10% Este Antibiótico Aproximadamente 20 Pesos Por Trenero Por Día De Acuerdo A Antía Dosis Que Dependerá Para Cada Caso Y Además También El Costo De Pérdida De Pesos De Los Terneros El Ternero Cuando Está En Tratamiento El Tema Curativo Se Calcula Que Está Ganando 300 Gramos Menos Por Día De Lo Una Realidad Que Muchas Veces El Guachero No No La No La Puede Llegar A 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 De A A De Continuar Con El Tema César Querés Presentar Cualquier Sí Sí Pero Ahí se Está Ahí se Está Bien A A A A A A mí Se Me Ve La Primera Ahí se Ve No 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 Viendo La Pantalla Completa Yo Mientras Voy Tratando Abrirlo No Pero Si Si podemos Seguir Faltan Dos o Tres Nomás Lo Hacemos Rápido Con la Pantalla Aunque no esté Completa Igual No hay Vamos A ver Ahí No Quedó Cuando Aparece La Diapositiva Vamos A ver A Continuación Vamos A ver Los resultados Los resultados Indican El costo Por los Tratamientos Tanto Sea La Totalidad De las Terneras Como El costo Por muerte De animales Vamos A ver La Importante Cantidad De dinero Que Significa La Aplicación De Buenas Prácticas Lecheras En Comparación A No Haberlas Aplicado Siempre Teniendo En Cuenta Que Las Buenas Prácticas Lecheras Exceden Lo estrictamente El gasto De medicamentos Sino Que Involucran La Capacitación Del Personal El Costo De Tema Claudio Perdón Que te Interrumpa Porque No se Está Viendo Gonzalo Llega Cortar La Pantalla De El Vos Estás En La Que Es Costos De Crianza Bueno Ahí Yo Voy A Compartir Y Continúe Desde Ahí Porque No Los Está Viendo Bueno Dale Un Un Segundo Dejá Que Lo Comparto Yo Ahí Cambia De Internet Ahí Se Ve ¿No? Si Se Ve Ahí Está Ahí Tenía mal Puse El Celular Estamos Si La Otra Sería La Que Viene Ahí Está Bueno Dejala Ahí Perfecto Dejala Ahí Bueno Acá Como les Decía El Resultado Que Creo Que Es Lo Más Importante De Todo Vemos El Precio De Los Tratamientos De Diarreas En Comparación Ahí Lo Le Subrayo Lo Que Se Ahorra Gracias A A A A A A A A Lo Que Se Evita Gastar Este Por Aplicar BPL Fíjense Que La Cifra Está Indicando La Compra De Dos Tres Terneras Básicamente Y Tanto Para El Costo De Diarreas Como Para El Costo De Neumonía Estamos Ahorrando Mucho Dinero Gracias A La Aplicación Preventiva De Ese Tipo De Acciones Otra Por favor La Que Sigue Podemos Bueno Este Sería El ejercicio Final Que Da Una Mortandad Del 10% Una Morbilidad Del 40% Versus Una Mortandad Del 4% Y Una Morbilidad Del 16% Que Es Lo Que Se Obtuvo A consecuencia De La Aplicación Durante Dos Años De Buenas Prácticas Lecheras Y Vemos La Diferencia Básicamente De 45 Terneras Muertas En El Primer Caso Y 18 Terneras Muertas En El Segundo 72 Terneras Enfermas 14 Terneras Enfermas Y Una Diferencia De Costo De Manejo De A Consecuencia Mortandad Y Morbilidad De 2.700 Menos Un Millón Prácticamente Un Millón Y Medio De Ganancia De Dinero O No Gasto Inadecuado Gracias A La Aplicación De BPL El Ejercicio Demuestra Claramente Que La Aplicación De BPL Específicamente En La Huachera Como Es Este Ejercicio En Este Sector Del Tambo Y Que Es Muy Fácil De Aplicar Repito Porque Es Un Sector Donde Los Indicadores Como Es Básicamente El Porcentaje De Morbilidad También Va a Ayudar No Solamente Al Ahorro Sino A La Provisión De Mayor Ternera Para Una Futura Reposición Una Mayor Cantidad De Ternera Disponible Para La Recría Y Que Las Terneras Que Van Saliendo Van Saliendo Más Fuertes Mejores Con Más Respuesta Sanitaria Inmunitaria Para El Reto De Su Vida Básicamente Vamos A La Otra Por Favor Creo Que Es La Última La Pregunta Sería Que Resultados Obtiene Por Haber Aplicado BPL En Dinero En Animales En Tiempo U Otras Mejoras Que Dependerá La Guachera Si Es Una Cabaña Si Esa Guachera Aporta Animales A Otra Recría O En Fin La Genética Básicamente Que Está Involucrada En Todos Estos Animales Pero La Respuesta En Ahorro De Dinero Es Importante Un Millón Y Medio Prácticamente Gracias A La Aplicación De BPL 27 Terneras Más Para Reponer En El Futuro Y Un Ingreso Extra Al Personal Por Premio Estímulo Al Estete Si Fuera Posible Ofrecerles Al Personal Para Que Para Mejorar Digamos Su Oferta Laboral Pasamos A La Otra Que Creo Que Es No Me Quiero Extender Más Para Dejarle Tiempo A Gonzalo Pero Básicamente Pretendo Con Este Sencillo Y Humilde Ejercicio Transmitirles Con Cotos Del Día De Hoy Del Noviembre Del 2021 La Importancia Y La Sencillez De Subirse Al Tren De Las DPL O Empezar A A A Previo Como Dijo Pedro Hace Un Rato Reunión Con El Personal La Decisión Empresaria Que Es Muy Fácil Convencerlo Cuando Uno Mira Este Tipo De Números Y Que Tiene Que Ver Además Del Tema De Los Números Insisto Con El Futuro Sanitario De Los Animales De Recría Y De Vaca Porque Vamos A Ofrecer Animales Mejores Y Además Detectar Fallas Como Les Decía Al Principio Me Impresionó Mucho Y Me Impresionó Mal Observar Cuántos Tampos No Están Vacunando Con La Rota Coli Que Es Tan Importante Y Tan Fundamental Y Básica Para Garantizar Un Futuro Sanitario Y También En Cuántos Campos Se Encuentra En la Guachera Errores En El Calostrado De Distinto Índole Por No Aplicar Bien El Calostrado O No Detenerse Como Punto Crítico De Una Buena Práctica Lechera Trabajar Fuertemente En Capacitar La Gente Y Aplicar Bien El Calostro Para Garantizar Un Futuro Productivo Bueno Por Ahora Nada Más Le Dejo A Gonzalo Pido Disculpas Por La Interrupción Quiero Como Siempre A disposición Y Les Agradezco La atención Buen Día Gracias Claudio Y Yo Pido Las Disculpas Por favor Bueno La La Parte Mía Voy a Hablar Básicamente De Tres Puntos Tres Buenas Prácticas Para Tener Un Mayor Margen Con Respecto A La Alimentación La Primera Que Se Escucha Bien No Se Me Escucha Si 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 Se Me Escucha Bien Está Bueno La Primera Buena Práctica Un Poco Repasando El Concepto Que Habíamos Visto En El Módulo De Alimentación Es No Dejar Pasar En El Estado Fenológico Digamos De La Pastura O O Campo Natural Lo Que Fuese Habíamos Habíamos Hablado Que A Mediá Que Avanza El Estado Fenológico Y El Material Se Pasa Una De Las Cosas Que Ocurría Era Que Empieza A haber Exportación Digamos Por Ejemplo Proteína De Las Láminas Más Viejas A Las Más Jóvenes Y El Porcentaje De Proteína Total Disminuía Habíamos Visto Otras Caracréticas Pero Me Voy A Enfocar Simplemente Que Cuando Uno Consume Un Material Vegetal Pasado Disminuye La Proteína Entonces Cuando Uno Quiere Ver Cuanto Es Que Estoy Perdiendo En Proteína Por Ejemplo Acá Se Está Viendo El Cuadrito No La Que Pasé Si 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 Perfecto Bueno Ahí Lo Que Significa Este Cuadrito Lo Siguiente Tomamos Esto Algo Es Un Ejemplo Una Pastura Consociada Con un Pastoreo Haciendo Buenas Práticas Puede Llegar A Tener Por Ejemplo Un 23% Proteína Bruta Dejando Pasar Esa Pastura Que Por Ejemplo Vale El Ejemplo Para Ahora Para Noviembre Que Es Donde Se Nos Pude Llegar A Pasar Las Pasturas Cuando Se Nos Pasa Esa Pastura Por Ejemplo Tenemos Una Disminución Del Porcentaje De Proteína Bruta De Un 4% Esto No Es Exacto Puede Haber Disminuciones Mayores O Menores De Porcentaje De Proteína Bruta Depende Cuanto Se Nos Depende De De Por A Pero A Mudo De Ejemplo Podemos Considerar Que Disminuye Un 4% El Porcentaje De Proteína Bruta No Es Que Una Vaca Lechera Necesite 23% Proteína Bruta Pero En Todos Los Alimentos Incluidos En Una Dieta Por Ejemplo Puede Ser 7 Kilos Como Vemos Ahí Que Este Consumiendo De Pastura Y En El Otro Turno Puede Estar Consumiendo Una Pastura Con Mucho Menor Contenido De Proteína Más La Ración Balanceada Que Puedo No Tener Proteína Estos Cuatro Puntos De Proteína Lo Voy A Necesitar A Veces Y Cuando Yo Lo Necesito Estos Cuatro Puntos De Proteína Por Ejemplo Acá En El Ejemplo Lo Que Puse Es Peles De Soja Entonces Cuando Uno Quiere Balance Una Dieta Y Ajustamos Por Proteína Estos Cuatro Puntos De Proteína Con Un Pele De Soja Con Un 44% Proteína Bruta Y A Un Precio De Hoy De 36 Pesos Por Kilo Tenemos Que Calcular Cuánto Nos Sale El Kilo De Proteína Comprado Afuera O sea Yo Acá Me Estoy Perdiendo Un 4% Proteína Bruta Porque El Material Se Me Pasó Bueno Esos Cuatro Puntos De Proteína Que Los Podía Haber Dado El Campo Yo Los Tengo Que Equilibrar Por Ejemplo Con Peles De Soja Bueno Esa Plata Que Me Sale El Kilo De Proteína Del Peles De Soja Es De Casi 82 Pesos Por Kilo Proteína En Casi 300 Gramos Que Yo Perdí De Proteína En El Campo A S Pesos Nos Da Un Valor De Casi 23 Pesos Por Vaca En Ordenie Por Día Casi 23 Pesos Que Me Estoy Perdiendo O Estoy Ganando Depende La Buena Práctica En Proteína Que La Tengo Que Sali A Comprar Entonces Si Yo Puedo Llegar En La Práctica A Pastorear Dependiendo Un Poco De Ese Nivel De Proteína Yo Voy A Tener 700 Centímetros Cúrbicos O sea Casi 3 Cuartos Litros De Leche Libre En Alimentación Es decir Yo Tengo Unos Litros Libres De Alimentación Por Vaca Por Día De 0,71 Es decir El Mayor Gasto En Sacar Leche Es La Alimentación Si Una Vaca Me Da Por Ejemplo 20 Litros De Leche Y El Costo De Alimentación Está En Un 50% O Un 60 Los Litros Libres De Alimentación Van A Estar En 9 O 11 Litros De Acuerdo A Ese Costo De Alimentación Entonces Esos Litros De Leche Que Me Quedan Después De Haber Pagado Alimentación Son Los Litros Libres Y Yo Por Hacer Esta Buena Práctica Por Vaca Por Día Tengo 0,71 Litros Libres Que Llevado A Pesos Son 23 Pesos En Una Vaca Y Ahí Uno Lo Puede Llegar A Trasladar A La Cantidad De Vacas Que Uno Tiene Otro Punto A Tener En Cuenta También Repasando El Concepto De Cómo Pastorean Las Vacas Si Yo A Las Vacas Las Dejo Que Coman De Arriba Que Despuntan Automáticamente Se Van A Empezar A Desbalancear Habíamos Dicho Que Si Una Vaca Consume En Exceso El Despunte La Vaca Va Consumir En Exceso Por Ejemplo El Potasio Entonces Si Yo No Logro En La Práctica Intervenir Para Que La Vaca Coma Más Para Abajo Para Que No Me Haga El Despunte Porque No Se Puede O No Se Está Convencido En El Práctico Por Lo Que Fuese Ese Manejo Del Despunte Hay Que Corregirlo En La Dieta Entonces ¿Cómo Lo Corregimos? Con Lo Que Es La Premezcla Vitamínica Mineral Acá Hay Un Ejemplo Que Pasa Cuando Estamos Despuntando Y Yo Tengo Que Corregir Ese Exceso De Potasio Si Yo Tengo Exceso Potasio La Disponibilidad Por Ejemplo Del Magnesio Entonces De Vuelta Quiero Seguir Haciendo Despuntos Bueno Vemos En Las Bostas Que Siempre Me Marcan La Realidad Una Bosta Blanda Puede Llegar Manifestarme También Este Exceso De Potasio Entonces Bueno Si Yo Lo Tengo Que Corregir Para Aumentar La Eficiencia Y No Lo Hago Con La Buena Práctica Del Pastoreo O Que La Vaca Me Consuma Más Hacia Abajo Tengo Que Suplementar Mayor El Nivel De Inclusión De Sales Que Le Tengo Que Dar Acá Hay Un Ejemplo De Que Que Pasa Si Yo Le Doy En Vez De 200 Gramos De Esa Premezcla Vitamínica Mineral Le Doy 300 Gramos Eso Tiene Un Costo A 72 Pesos Por Kilo Esa Premezcla Es Rica En Magnesio También En El Mercado Que Ejemplifica Digamos La Realidad 72 Pesos Por Kilo De Esa Premezcla 10 100 Gramos Que Yo Le De Esa Premezcla Son 7 Pesos Por Vaca Por Día Entonces Voy A Tener Un Gasto Extra De 7 Pesos Más Por Día Y En Litros Libres Alimentación Son 0 22 Que Voy A Tener De Extra O Me Voy A Estar Ahorrando O Con Un Pastoreo Más Equilibrado En La Dieta Y Por Último En Relación También A Los Vitos Libres De La Alimentación De Acuerdo Al Momento Que Habíamos Dicho Que Yo Consuma Esa Pastura Ese Verdeo El Campo Natural Yo Puedo Llegar A Hacer Que La Vaca Me Coseche Más Hidratos De Carbono Solubles Entonces Volvemos A La Tablita Por Ejemplo Un Verdeo De Invierno De Vuelta El Ejemplo De 7 Kilos De Materia Seca Que Me Consume Una Vaca Por Día Si Yo Ese Pastoreo De Verdeo Lo Hago Por La Tarde Versus Por La Mañana Acá Tenemos Una Diferencia De 10% Menos De Caduidatos Solubles Por Haberlo Comido Por Ejemplo A La Mañana Y Que Es Muy Visible El 10% Que Es Muy Práctico Eso O sea En la Teoría Mismo Dice Que Esta Diferencia Puede Llegar A Ser Más Del 20% De Acuerdo Al Horario De Pastoreo O sea Hay Una Oscilación De Un 5 Un 30% De La Concentración De Azúcares En Los Pastos Entonces Uno Siquiera Hasta Lo Pu Agrandar Este Ejemplo Pero Si Coincide Con La Práctica Simplemente Con Un 10% De Diferencia Que Haya En El Consumo De Esos Azúcares Por El Horario Pastoreo Y Si Lo Comparamos Con Un Concentrado Rico En Almidón Como Ese Grano De Maíz A Un Precio De 20 20 pesos Por Kilo Esos 700 Gramos Que Yo Me Estoy Perdiendo De Azúcares Por El Horario Pastoreo Me Representan 14 Pesos Por Vaca Por Día Y Llevado Alitos Libres De Alimentación Casi Medio Litro Por Vaca Por Día Por Haber Tenido En Cuenta El Horario Pastoreo Cuando Yo Necesito Carbidastro No Estructural Me Lo Estoy ahorrando En Maíz Bueno Y Ahí Terminó Mi Parte Bueno Gonzalo Habíamos Cortado La Cámara Porque Se Entrecortaba Un Poquito Así Que Si Querés Habitar No No Te La Cortamos Nosotros Bueno Consultas Aportes Es el Momento Hay Quien Quiere Tomar La Posta ¿Hay alguna Consulta Alguna Duda Algún Aporte Pedro Está silenciado Pedro Habilitate Uno Siempre Cae En La Trampa Del Micrófono No Yo Una Consulta A los Uyentes Quisiera Saber Si De Los Que Tenemos En Este Momento Escuchándonos Hay Alguno Que Está Implementando Las Buenas Prácticas En Este Momento Algo Está Haciendo Con Respecto A Las Buenas Prácticas Fabrina Dice Ellos A ver A ver A ver A ver No leí El cartelito A ver Dice Si Si nosotros Dice Fabrina Que no sabemos Quien es Fabrina De donde es Si puede abrir El micrófono La cámara Y Nos cuenta Yo estoy sin cámara César No se puede Ah Está bloqueada Hola ¿Me escucha? Si Hola Si me escucha Si hola Hola Fabrina Bueno Nosotros somos De Sunchales De la provincia De Santa Fe Y hace Bueno Tenemos Un tambo Pero bueno No es pastoril Nosotros tenemos Todas las vacas Encerradas Y les llevamos A través De Mixer Su comida Hacemos Tres ordeñes Diarios Y si Trabajamos Bastante Con las buenas Prácticas Todo lo que Por ahí Pedro Vos fuiste Diciendo Del tema De los ordeñes Los equipos De frío Trabajamos Un montón Con eso Somos Bastante Insistentes Con Con mi esposo Nosotros Estamos Todo el tiempo Sobre eso La verdad Que cuesta Muchísimo Porque Más que nada Por ahí A veces Nosotros tenemos Un sistema De tambero Y él Contrata Su grupo De trabajo Y quizás Esto de las buenas Prácticas Es como que Es un poco Más nuevo Y por ahí Vemos que La gente Venía acostumbrada A otras formas Y le cuesta O sea Incorporarlo Y es Constante El machaque Por decirlo De alguna forma Así Así que Nosotros Estamos Mucho Arriba De eso La verdad Que en el Tema De los Bordeñes Venimos Bien Nosotros Hacemos Siempre El lavado De pezones Más allá De que Tenemos Camas Donde Las vacas Descansan Donde Hacemos El mantenimiento De corrales Tenemos Unos Protocolos O unas Rutinas De hacer El mantenimiento El rabasteo Trabajar Con hojas Armar Sus Camas La limpieza De los pezones Se hace El lavado Se hace Siempre Nosotros No usamos Papel Usamos Unas Toallitas De algodón Y después Hacemos El Predi Hacemos Predipping También Se hace El control De la Ordeñadora Hacemos El control De los Equipos De frío Nosotros A veces Los hacemos Cuando se rompen Pero si no Tenemos Una A veces Sale De la rutina Si no Tenemos Una rutina De que Se hace El control A veces Tenemos Algún Problema Y tenemos Que llamar Antes O quizás Pasaron Unos días Que venían A hacer El control Si renegamos Mucho Con un Tanque Nuevo Que pusimos Que quedó Como mal Calibrado Entonces Tenemos A veces Diferencia Con la Regla Lo que Medimos Nosotros Y con Lo que Lleva La industria Pero bueno No es Tampoco Tan grave Así que Lo tratamos A acomodar Con la Industria En Lo del Ordeño Estamos Bien Acomodados Siguiendo Las buenas Prácticas Trabajamos Mucho Con lo que es El bienestar De los Animales Como te decía Los potreros Las camas Las sombras Las duchas Los ventiladores Tenemos un poco De problema En la huachera Tuvimos muchas Mortandades En los últimos Meses Y sí Nosotros ponemos Vacunas Y demás Creo que En algún momento Claudio dijo Que El personal Tiene muchísimo Que ver Creo que Una de las cosas Que más Tiene que ver Que te tiene que Gustar la huachera Si no No hay chance De que funcione Y bueno Estamos trabajando Sobre eso Nosotros hacemos Parisiones Estacionadas Así que ahora Estamos en un momento En que tenemos Pocos terneros Pero en unos meses Para adelante Se viene La explosión Y bueno Ahí estamos Fabrina Te puedo hacer Un comentario Ya que me nombraste Me permito Interrumpirte Para hacerte Un comentario Dentro de las buenas Prácticas lecheras Vos dijiste Nosotros les damos Las vacunas Y dijiste El personal Es muy importante Comparto completamente Por supuesto En cuanto a la vacuna Te pregunto Que vacuna Están dando Como la están dando Y yo te doy Un ejemplo A modo de A ver si Quizás vos lo conocés Pero Por ejemplo La segunda dosis O la vacuna Rota coli Necesita Mínimo Cuatro semanas Para Transferirse A la Glándula mamaria Y generar La inmunidad pasiva Antes de él A partir de la vacunación O sea Vacunar Cuatro o cinco semanas Antes del parto Para darle ese tiempo A la vacuna Para que Vía UV Haga la Inmunidad pasiva En el caso Y qué vacuna usar Hay que ver Qué tipo de Rota Está actuando Y qué vacuna funciona Y la cadena de frío Y todo ese tema Además de aplicarla Como vos bien dijiste Dentro de las BPL Hay que considerar Cómo se aplica Qué se aplica Cuándo se aplica Y todo ese tipo De situaciones Que hace Que la vacuna Que tiene una eficiencia Inmunitaria Que no llega Al 60% Con mucha suerte Si no estás aplicando Todo ese tipo De 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 acciones Digamos Efectivamente Probablemente Baje más Y eso puede ser Una de las causas En cuanto al personal Te hago una sugerencia En cuanto al estímulo económico Al sueldo Del personal Que trabaja en la huachera Cuando está Por debajo De determinado Porcentaje Indicador Por ejemplo Menos del 5% De mortandad Suplementarlo Con X plata Eso lo maneja Eso yo no tengo Por qué decirlo O con Determinada situación Para mejorar Por ese punto Porque eso Va a hacer Que la gente Probablemente Se Interiorice más Y quiera Resolver el problema Porque eso Se transforma En billetes Para su bolsillo Entonces Además de la capacitación Y además del compromiso Y además de la buena gente Estaría bueno Que esa gente Cubre un poco más De plata Siempre y cuando Tenga una mortandad Menor al 5% Que es un tema Que en la huachera Es muy fácil De calcular Ese tema Y la forma De aplicar Y qué vacuna Y cuándo Cómo y dónde También te sugiero Digamos Además de otras cosas Analizarlo Internalizarlo Conversarlo Y ver Quizás Por ahí Si surge Algún punto crítico Y a partir de ahí La acción correctiva Correspondiente Simplemente eso Fabrina Disculpame la interrupción No, no Por favor Muchas gracias Sí, nosotros Las vacunas Las trabajamos Todos con un protocolo Con veterinarios Que nos asesoran Y fuimos La realidad Es que Cuando cambiamos De personal Bueno Tuvimos este problema Con la huachera Y fuimos Analizando Todas las cosas Que podían ser Posibles El terreno El agua Porque ya te digo Todo lo que es Vacunación De partidos Eso está todo Totalmente controlado Y el problema Surgió Cuando tuvimos El cambio de personal Siempre hicimos Mucha hincapié En la limpieza Y demás Y bueno Era como Cuando presentaba El caso Pedro Uno decía una cosa El otro decía otra cosa Entonces bueno Hicimos Lo que deberíamos Haber hecho Un principio Nosotros Estar más tiempo Sobre eso Que era algo Que lo teníamos Ya resuelto Y con este cambio Se nos vino abajo Y vimos que en realidad Faltaba limpieza Era solo limpieza Y bueno Y estamos sobre eso Pero también consideramos Que si la persona No le gusta tanto La huachera Por ejemplo Ella es una mujer Y ella siempre me plantea A mí me gusta el tambo Claro El tema económico Nosotros también lo hacemos Pero ese es un error nuestro Dijimos Cuando supera la mortandad Descontamos Si no supera la mortandad Te damos un extra Nunca descontamos Entonces Ahora que queremos descontar No pero me va a descontar ahora Entonces ese error fue nuestro De decir bueno El primer mes te dejamos pasar El segundo mes te dejamos pasar El tercero también Ya cuando quisimos Acomodar No hay forma Ahora termina el contrato Y volveremos a Acomodar eso Pero yo creo que esa Es una buena alternativa A la que vos decís Fue la mejor Cuando no funcionaba Era bajo ese sistema De un incentivo Un premio a castigo Básicamente Bien Sabrina Te hago una pregunta Con respecto A los puntos Que se mencionó En la presentación Que hice Con respecto a lo que es Una implantación De las buenas prácticas Digamos Encontraste algo nuevo Encontraste algo diferente Encontraste algo Que por ahí Te estaría faltando Algo que podría ser Interesante Para implementar ¿Qué te pareció? Sí La verdad que Lo del panel de control Que en algún momento Sugeriste Nosotros lo veníamos haciendo De otras formas Lo fui tomando nota Y sacando algunas fotos Para que me quede Pero Nosotros somos Nosotros dos Y por ahí Somos matrimonio Entonces Como todo En algún momento Terminamos chocando Pero me gusta Todo lo que vos Por ahí Pusiste El panel de control De recopilar datos Y que también Esos datos Creo que lo dijiste Vos Claudia No me acuerdo Que vuelvan al personal Nosotros Juntamos mucho datos Pero todo ese dato Nos queda a veces En la oficina Que a nosotros Nos sirve Pero quizá ellos Muchas veces me plantean Yo hago una ficha Por cada ternero En que va el número El día de la madre Cuando nace Cuando esto Cuando si tiene alguna Enfermedad Para poder buscar después Ahí qué pasó Con ese ternero Que a veces nos llegan Cuando nosotros necesitamos Y demás Y ellos me dicen Pero vos no me devolvés Esa información Y es cierto Eso vi que es cierto Me falta devolver Esa información Para que ellos sepan Vos sabés que Está medio relacionado Un poquito A lo que decía Claudio El tema del personal Es el tema de la motivación O sea No A ver Lo que normalmente Se piensa Que la motivación Va por el lado del dinero Y no necesariamente Va por O sea El dinero es importante Obvio Si no me alcanza El dinero Para mantener a mi familia Y hacer cosas Que me interesan Evidentemente Ese empleado Se te va a ir A buscar otra cosa Pero la motivación No únicamente Va por el lado del dinero Sino por el lado De que Conociendo el personal Y sabiendo Qué otras cosas Le interesan Que él se sienta valorizado Escuchado Escuchado Significa Que él hable Y diga Ciertas cosas Que uno Como no está Todos los días Al pie del cañón Él las ve Y él sabe Qué es lo que está ocurriendo Implementar lo que él dice O por lo menos discutirlo Y eso es parte De la motivación La motivación Que no necesariamente Va por dinero Va por otro lado El sentirse valorizado Es fundamental Sí, eso es cierto Es fundamental Sí, sí, sí Y sentirse Que alguien sienta De que Lo que opinó Que lo que hizo Se valoriza Es muy importante Muchas veces Para que cambien Cambien La forma de trabajar La forma de accionar Sí, la verdad que Si nosotros Bueno, la verdad que Terminan siendo parte De la familia Porque nosotros Estamos tanto tiempo Con ellos Y que siempre La verdad que sí Que escuchamos Porque es como vos decís A veces uno no está Todo el tiempo ahí Puntualmente nosotros Estamos todo el día Pero a la noche Nosotros volvemos a la ciudad Nos volvemos al pueblo Y entonces ellos siguen Y por ahí hay cosas Que pasan de noche Que uno no lo termina No lo termina viendo Y sí Nosotros siempre Le decimos a ellos Ustedes son nuestros ojos Y nuestros socios también Porque Termina siendo eso Así que bueno Bueno, muchas gracias No, a vos César Estamos, ¿no? Me parece Que son Menos Menos 20 No sé si alguien Quería hacer alguna consulta Un aporte más Y si no Ya quedaremos conectados En la continuidad Que deón De los que puedan hacer La diplomatura Y si no Seguir vinculados Tanto Al área de extensión Del INTA Como al área También de A los docentes De la Universidad de Lomas Que también hace el trabajo La universidad también tiene Su trabajo de extensión Así que bueno Abrimos Si hay alguna consulta más Y si no Si te parece Pedro O Claudio Gonzalo Hacemos el cierre Del ciclo de encuentros Yo solamente Solamente Quisiera César Decir una cosa Mejor dicho Dos cosas Primero Agradecer La posibilidad De participar Y Segundo Decirle a toda la gente Que es muy importante Para nosotros Escucharlos Y tener la posibilidad De estar en contacto Con la gente Que produce la leche Está con las vacas Está en el campo Y que no se olviden En cuanto al tren Y que se suban A las BPL Que No les quepa Ninguna duda Que van a mejorar El rendimiento productivo Y Van a estar Más contentos Aplicando las BPL Que si no la aplican Muchas gracias A todos Y a todas Bien En mi caso Algo parecido A lo que acaba De expresar Claudio Muchas gracias A todos Los que han participado Sabemos que hay Mucha gente Que no se pudo Prender En este horario Y Todos los días Recuerdo que hay Más de 400 Inscriptos La primera vez Hubo más de 120 Personas Que estuvieron Escuchando Bueno Sabemos que esto Queda grabado Y estamos llegando A esa cantidad De gente La gente entra Luego nos link Y lo escucha Así que Agradecer Realmente A todos Aquellos Que de cierta forma Han confiado Con nosotros A las empresas Nos han acompañado A la gente Que nos ha escuchado Y nos ha seguido Y bueno Estamos aquí Con los contactos Tienen contactos En las presentaciones Con gusto Podremos seguir charlando A través Del Whatsapp De un mail Que nos escriban O como sea Y bueno Este Y los esperamos El año que viene El año que viene Vamos a ver Si para marzo Abril Ya arrancamos Con el curso Ya en sida De diplomatura Vamos a ver Qué pasa Con la presencialidad O es parte virtual O es parte presencial Vamos a ver Cómo viene Porque realmente No lo sabemos Todavía Así que De mi parte Simplemente también Agradecerles A ustedes A Marcela Que estuvo acá Con nosotros Y a otros Que nos han acompañado Anteriormente En las presentaciones A César Por haber Tan Amablemente Y tan Profesionalmente Habernos acompañado Con Con los mensajes Con la comunicación Con la forma En que nos fuimos Manejando Hemos aprendido Mucho también De vos César Y nada Los esperamos Entonces El año que viene Bueno Yo también Agradecer a A César Por el acompañamiento Siempre presente Y bueno Como mensaje Final Yo creo que Hay que apostar A que A que en 10 años Haya más tambos O al menos Saber que Que la actividad Tambo Es rentable Se puede ser Eficiente No hace falta Ser muy intensivo Para ser eficiente No pasa por ahí Así que bueno Adelante Con la actividad Lechera Y bueno Y con eficiencia Deja margen Mejor Que otras actividades Agropecuarias Y da más trabajo Que hoy Así que bueno Bien Y una cosita más Que me olvidaba Era Esto fue Una presentación Muy cortita De lo que va a ser La diplomatura Digamos Hay muchísimos temas Para profundizar En cuanto a lo que es La implementación De las buenas prácticas Hay muchísimo Muchísimo Para trabajar Mucho material Para darle Así que bueno Simplemente Esperar que el año que viene Podemos llegar a Implementarlo Esto ha sido Una especie De muestra Como se llama La muestra gratis ¿No es cierto? En cuanto a Que es cortito Y al pie Digamos Así que el año que viene Veremos De profundizar los temas Para que sea realmente Se puedan implementar En los campos Que sea realmente Una herramienta útil Porque la teórica Es muy lindo El problema Cuando hay que implementarlo Buenísimo Pero esperemos Que este espacio De conferencia Genere eso Genera un poco De impactos Conocer el tema Acercarse Y después Obviamente La capacitación Y la extensión rural Da ese espacio De construcción De conocimiento Colectivo Y apropiación Que es necesario Y que es un poco Más largo Que estar un rato Frente a la pantalla De la PC O de la tele Viendo una Buena conferencia Que es el punto De entrada Para todas estas prácticas Estaremos entonces En contacto Entre hoy y mañana Subiendo este video Y en los próximos días A medida que vayamos Que es un trabajo Que hacemos manual Limpiando La base de inscriptos Enviando por correo Electrónico Las certificaciones De haber participado Que también las enviaremos A través del Whatsapp Aquellos Bueno Que han completado Al menos 6 De las 8 Clases Que hemos tenido Les agradecemos Por haber participado A los que están Presentes Y también A alrededor De 100 120 Que han estado Todas las semanas Si no podían estar En vivo Viéndolo Posteriormente Y esperemos Que lo hayan Que haya sido Un aporte Tanto del INTA Como de De la facultad De la universidad Para mejorar Las prácticas De Chera Será bueno Hasta el año En este tema Hasta el año que viene Pero si siguen La agenda del INTA Y también De la universidad Que tienen siempre Charlas Actividades Seguramente Antes de fin de año Hay otros encuentros Pero en esta temática Será hasta el 2022 Muy bien Entonces Nos despedimos A todos ustedes Y muchas gracias Por su participación Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.